...momento en que salió la bota de su compañero. Y de lo que fue, de lo que pudo ser el 3 a 1 a lo que fue. Ese penáltico metido sobre Solsona lo aprovecha así... Ese penáltico metido sobre Solsona lo aprovecha así... ...Kempes para batir a Alba cuando se llevaban 19 minutos del segundo tiempo.